Estamos de regreso hablando de lo que es medicina naturista, medicina alternativa a cargo del doctor Antonio Chávez y bueno pues tenemos cosas muy 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 importantes para ustedes, recuerden que ya le habló que pasa con todas esas cosas del estreñimiento que pasa con todas estas personitas que tienen pues este tipo de problemas, recuerden ustedes muy bien y es muy cierto que parte de lo que tú comes, parte de lo que tú comes te puede perjudicar a la larga, el doctor hablaba de lo que es si tú tienes una familia con antecedentes de pólipos te puede dar problemas, hablaba mucho él de cómo en los intestinos también hay pólipos intestinales que se pueden hacer cancerosos y resulta que eso luego se acumula si en las heces fecales por los mismos pólipos que están ahí pues no pasa correctamente y se van haciendo como plastones de popó pegado ahí al intestino cuando hay pólipos intestinal, cuando hay, se me fue el otro nombre de pólipos, de pólipos intestinal pero se me fue el nombre de los divertículos, esos divertículos que se forman, esas bolsitas que se van formando ahí que pueden ocasionar mucho, mucho daño, mucho daño al organismo y que pueden ser cancerosos y ahí viene el cáncer de polo, el cáncer de polo, la ventaja y desventaja que tiene es que puede ser muy tardado te van quitando por porciones y por pedazos y puedes recuperarte, pero finalmente no deja de ser cáncer no deja de, si no te cuidas a hablar a desarrollar, pues un problema tremendo pero tiene esa ventaja que como es por parte, si es tan grande el intestino, si, es tan grande el intestino que bueno si, entonces bueno todo esto de lo cual estamos hablando es muy importante para todos nosotros en verdad por eso debemos de cambiar, lo que tú ya le estabas diciendo y ayer decíamos no todo el tiempo vas a tomar el salvado con la amenaza, ¿por qué? porque si tú simplemente tienes unos buenos hábitos de alimentación unos buenos hábitos alimenticios, no tienes por qué estar tomando siempre eso el intestino agarra solito su ritmo y igual, ¿no? entonces va a ocasionar que tú estés muy bien pero para eso yo te hablaba de nuestra promoción que no le hemos anunciado, nuestra promoción del cardo mariano el cardo mariano, dos frascos por 600 pesos, así que imaginen ustedes que gran ventaja de esto que le estamos vendiendo el día de ahora, porque también te sirve tanto para depurar el organismo, desintoxicar el hígado bueno pues te sirve para la digestión, el cardo mariano, te ayuda bastante entonces consíguelo con nosotros aquí en Puebla, en Boulevard Norte, junto a Plaza Los Gallos el teléfono es el 248-88-93 y ahí en Cholula, 7 Norte, número 7, media cuadra del Cerezo el teléfono es el 247-370 y recuerda, recuerda también que bueno pues tenemos nuestros paquetes para diversas enfermedades antes estaba yo un poquito ocupada, estaba teniendo un señor que vino por uno de los paquetes y bueno pues para la artritis, y bueno pues le dimos nuestro paquete que bueno le va a ayudar muchísimo yo le comentaba que le va a ayudar a desinflamar, le va a ayudar a quitar el dolor y vamos a evitar que se sigan desgastando sus articulaciones así que recuerda que estamos aquí en Puebla, en Boulevard Norte, junto a Plaza Los Gallos el teléfono es el 248-88-93 y también recuerda que tenemos nuestros paquetes de antioxidantes el doctor ya te habló, cuando ya está instalado este tipo de problema pues que más nos queda para tomar grandes antioxidantes para que no exista una recaída o para que bueno salga lo más pronto posible de este problema hay una recuperación tremenda y no tiene contraindicación contra las terapias que te estén poniendo si es un paciente diabético, si es un paciente con ausencia de renal si es un paciente con cáncer se tienen que seguir no sustituye una cosa, no sustituye a la otra pero si es un gran complemento para lograr una mejoría así que recuerda, búscanos Boulevard Norte, junto a Plaza Los Gallos el teléfono es el 248-88-93 aquí en Puebla y bueno pues en Cholula, 7 Norte, número 7 a media cuadra del Cerezo el teléfono es 247-1330 estábamos hablando de cosas muy importantes cosas muy interesantes para ustedes y bueno, si tienes problemas de la digestión también toma chicoria la chicoria es un extracto que nosotros manejamos desde hace tiempo para mejorar la digestión pero también te sirve para esos niños que tienen ganas que no, no quieren comer la chicoria es un producto que le sirve para los niños que no quieren comer tienes dolor de gastritis tienes dolor de, ahora sí que de úlcera tienes dolor toma, toma el extracto de, en verdad es buenísimo el extracto de spa te quita el dolor instantáneamente y si lo combinas con el velo, mucho mejor así que recuerda, no se te olvide aquí en Puebla Puebla y Bar Norte junto a Plaza Los Rayos el teléfono 248-88-93 y bueno, tenemos más productos el doctor habló de la moringa que también te ha sido un poderoso antioxidante el arándano con pinoinol igual y bueno, pues el ginseng que estamos manejando el té verde también que es un poderoso estimulante que te ayuda a controlar los problemas de peso fíjate, la persona que tiene un gran sobrepeso les va a dar bastante el té verde el té verde producto de excelente calidad productos de excelente calidad que estamos manejando no se te olvide no se te olvide todo lo que nosotros hemos estado diciendo me quedé en verdad me quedé corta la balada del cardo mariano porque el cardo mariano con todas las propiedades que tiene de lo cual les cuidamos yo quiero que vengas a comprarlo el cardo mariano en verdad es una gran se cuesta 400 pesos pero yo le estoy dando 2 por 600 solo por hoy o solo por hoy solo por hoy la historia de cardo mariano a mi como me gusta las curiosidades del cardo mariano a mi siempre me ha gustado como esa descripción tan bonita que le dan y mística en verdad le dan una descripción mística al cardo mariano que luego les vuelva a decir la cual a mi me gusta de cómo está relacionado desde el punto de vista de leyenda o histórico con el niño Jesús ah si si con el niño Jesús pero fíjate que sobre todo el cardo mariano debe ser tomado por los señores que son alcohólicos señores alcohólicos señora si a su marido le entra el chupe le entra duro y todos los días o lo deja 2 días y le deja 3 o toda la semana cómprele el cardo mariano se le llama hepatoprotector es un hepatoprotector que significa bueno que aunque esté tomando la persona le está protegiendo al hepatocito le está protegiendo al hígado para evitar una cirrosis hepática para evitar una una complicación grave incluso una pancreatitis una pancreatitis aguda señores ya no se mueran más por el chupe mejor tomen cardo mariano como un preventivo si van a tomar pues tomen cardo mariano si hoy es es día de de tomar licor o sea adelante no porque no porque es hoy es sábado pero pero va muy relacionado con el el sábado el sábado festivo o algo así si 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 pero si usted se va a tomar unas copas el día de hoy compre cardo mariano se toma dos antes de que empiece la borrachera ya cuando esté bien mareado tómese otras dos porque si no como protege al hígado díganme cuanto alcohol no se le mete al estómago en una borrachera y dejen al estómago al hígado y si el hígado se les enferma por tanto alcohol pues se van a hinchar lo primero que van a tener es agua en el abdomen agua en el abdomen que le llaman hidropesía nosotros le decimos líquido de asitis líquido de asitis y esto produce malestar abdominal malestar estomacal porque comen poquito y luego luego sienten que se llenan se hinchan del vientre se ve el agua se ve como si fueran las olas del mar tomen cardo mariano una con el desayuno y una con la comida y una con el día se siente como agua como agüita se siente como si hubiera un oleaje interno es un oleaje interno lo que tiene adentro si, si se mueve del agua mira esta gente que tiene si los simpaticos yo no le veo caso de llegar a este grado por ejemplo ellos tienen problemas estrellito problema muy serio cuando van a dormir no pueden dormir acostados porque el agua se les mueve se les sube a los bronquios hacia los pulmones entonces se ahoga tienen que dormir sentado edema desde los pies hasta testículos hasta el tronco y bueno pues este líquido de asitis no hablemos de las varices esofágicas varices esofágicas no hablemos de todo eso que le está ocasionando lo que es la bueno pues la cirosis porque ellos muchas veces no quieren defender entonces vamos a evitarlos eso tomen cardo parisiano por lo menos como pato protector que sigan tomando siempre he hablado yo de cómo se pues es su rollo les dices no tomen y tomen ya te pareces a lo propio que hablo mal de la gente no pero yo no hablo mal de nadie la silimarina y pueden tomar la silimarina en verdad mire yo les decía que solamente el uso intrahospitalario se está utilizando y para desintoxicar el hígado y me dice tan potente es que sirve para contravestar ciertos venenos por ejemplo de la lacan y de algunos otros bichos rastreros que pueden ocasionarte la muerte y bueno pues aparte de eso para la intoxicación de algunos fármacos la gente que se toma cosas bueno pues dentro de eso aparte del carbón activado se utiliza una dosis de silimarina vía vía este intravenosa así que consigue con nosotros el cardo mariano tiene muchos componentes el que más abunda es la silimarina ok tiene muchos componentes que te van a servir y nosotros lo tenemos el día de hora solamente dos dos frascos por 600 pesos búscanos aquí pulvera norte junto a plaza los gallos el teléfono es el 248 888 93 celulares del doctor chávez 22 25 47 22 89 y 22 28 42 30 83 muchas gracias por su atención este ha sido su programa medicina naturista a mi estilo doctor Antonio Chávez gracias y hasta el próximo ministro l ¡Gracias!